Y con este espíritu de reinvención estamos todos aquí hoy y mañana en Guayaquil, en este magnífico Teatro Sánchez Aguilar. Integrar, evidentemente, online y offline. Innova, prueba, no tengas miedo al cambio. Reinventa, reinvéntate cada día. Conviértete en una esponja social, una esponja donde aprendamos de todo lo de alrededor. Hay que ir al fondo, buscar cosas. Creatividad es conectar dos cosas que ya existen de una manera nueva. Pero hay que tener curiosidad. Es un hábito. Porque las ideas están aquí, en el aire. Depende de uno ser curioso para encontrarlas. creativas. Es como, no solo los agentes y los directores, pero los clientes deben ser creativos, para ver las oportunidades, para engañar con todo el proceso. creativos. Una de las razones que hemos investigado por las cuales los nuevos lanzamientos de nuevos productos, servicios y modelos de negocios fracasan, es porque no le llevan realmente algo relevante al consumidor, algo diferente, algo que les llame la atención. Amigos, yo les digo que justamente un huracán es una metáfora de lo que le sucede a una marca cuando se concentra solo en lo inmediato. Tan preciso todo lo que hacemos, que a veces nos olvidamos de levantar la mirada y ver qué puede estar sucediendo allá, quizá lejos. Un trend hunter, además de hacer bull hunting, hace un paso para atrás, abre su zoom y entiende si cambio un valor, un hábito o una prioridad. Quien la caché primero es el que responde, ¿ok? Para los jóvenes, en la vida siempre vas a tener problemas, si pensás que ser feliz y no tener problemas, vas a ser muy infeliz. El único lugar donde no hay ningún problema, ninguno, la única empresa que no tiene ningún problema es Disney World, del lado de afuera, del lado de adentro tiene los mismos problemas de cualquier empresa. El consumidor tiene un conocimiento fraccionado en la realidad, siempre tiende a ver la realidad por fracciones y esto hace que en el proceso antes de la compra, le dé mucha inseguridad para tomar una decisión del ciclo de todo. Un mundo mundial en que había tensión social, en que había miles de competidores, ¿cómo ganábamos? ¿Cómo íbamos a ganar? Y sí, éramos los más auténticos, los más abiertos, los más reales y, en definitiva, la palabra, la puse a propósito, los más humanos. El marketing en tiempo real es más humano. Confesion time. Raise your hands. How many of you have clicked on Amazon? Keep your hands up. Look at the room. Everyone has done it. We have all done it. You are professionals in advertising, in media. And Amazon tricked you. Amazon tricked you. And you didn't even notice that you are asking for more advertising. This is brilliant. This is beautiful. This is what advertising should become. So what have I learned? There's two things I've learned here, which is really interesting. The first thing I've learned is that you should work with not one, but two target groups. The first one is a little bit unusual. I think you know what I mean already, but it's different in the way of priority, because the first one is the one which we call the aspiration integrity. Thank you Ecuador. I'm very happy to be here. Reinvention 2014. Let's go.